¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Yo soy Laura Balmont y bienvenidos a un nuevo video. Esto es en otro día, pero aquí les voy a contar un poco de lo que sucedió en otra ocasión. Bueno, pues aquí estamos del camino hacia la universidad, esperando a que pase el bus. Aquí ya tengo del auditorio, esperando a que inicie la charla. Aquí algo de palabras de Emilio Mitraguena. Y nos esperamos que hayáis pensado que me ha merecido la pena este viaje. Este viaje, bueno, yo estuve en Zalaya. Zalaya, bueno, sabéis que está cerca de Querétaro, que hay, con todo el mexicano, me alegra mucho. Os portasteis muy bien, conmigo y con mi familia. Aquí estábamos de camino para Barnebebas y después llegamos finalmente al edificio donde está la sala de prensa. Ingresamos junto con los demás compañeros. Subimos unos pisos para por fin entrar y ahí esperar la clase. Resulta que después de la plática con Emilio Mitraguena y yo, nos vinieron a traer aquí a la ciudad deportiva. Estamos caminando y miren, enfrente de mí vienen algunas jugadoras. Ya conocimos un poco el pabellón de baloncesto y ahora nos van a llevar a otra parte del equipo. Eso que están viendo ahí es justamente en donde se concentran los jugadores de primer equipo y baloncesto cuando tienen concentración. Con mucha decoración de Champions. Aquí es donde estacionan sus BMW, los vehículos eléctricos que tienen todos los lados. Aquí es donde estábamos. Ahí estábamos. Vamos a 45 minutos. Conocimos diferentes lugares Además de pasar por las canchas La piscina Después terminamos regresando A la sala de prensa para la clase Y bueno ya el resto de cosas Ya no se las pude grabar Porque eran algunas cosas confidenciales O parte de la clase Y pues nada ya después lo pondremos en práctica Básicamente era para ver De qué manera se puede manejar Un club tan grande Con diferentes áreas en la comunicación Sobre todo siendo jefe de prensa Que era la clase principal Y pues nada hubo varios temas por ahí Que se hablaron También que se preguntó bastante Pero bueno si quieren que les siga contando Acerca de mi aventura por acá Muy de cerca del Real Madrid Pues nada ya saben Suscríbanse Denle like Comenten también En mis redes sociales Y obviamente en el canal de YouTube Que voy a estar muy al pendiente De lo que quieran Que les comparta también Así que pues nada Hasta el próximo video